El Instituto de Homas Chambro de Cabo San Lucas te invita a que te inscribas en los cursos de inglés, francés, alemán, japonés, español, italiano, portugués, chino, mandarín y español para extranjero. Estamos ubicados por la calle Zaragoza, casi a esquina de Revolución. Te esperamos. Teléfono 1443689 en Cabo San Lucas. Celeste, platícanos, ¿cuál ha sido tu experiencia aquí en este lugar, en este instituto? ¿Cómo te ha tratado el chef Jorge Alberto? ¿Y tus compañeros cómo te tratan? Bueno, llegar al instituto fue una experiencia muy bonita. El chef Cuevas nos apoya, está constantemente con nosotros y da las clases muy detalladamente. La verdad, todas las dudas las aclaro muy bien y la verdad estoy muy a gusto aquí. Espero, yo sé que voy a terminar muy bien preparada, voy a salir muy bien preparada aquí. ¿Cuál sería tu objetivo principal en estar aquí en este instituto? ¿Qué te gustaría, pues, a finalizar de tu carrera, de tus estudios aquí, para que tú, pues, obviamente, culminaras tus estudios de forma exitosa? Bueno, yo entré aquí pensando en la repostería, a mí me gusta mucho, y yo muchas veces dije, a eso me voy a dedicar, pero ya estando aquí viendo todo, todo el programa de trabajo y todo eso, me llama la atención lo demás. Quiero aprender las demás cosas, cocina caliente y todo lo que tiene que ver con la gastronomía, no nada más el área de repostería. Alejandro, pues, platíquenos también tu experiencia. El chef nos acaba de adelantar, pues, que tú ya tienes, posiblemente, experiencia en un lugar, en un restaurante, y a la vez estás trabajando, ya prácticamente lo que estás aprendiendo. ¿Cómo es que combinas esto? Pues, realmente, llevo poco tiempo aquí, pero lo poco y mucho que he aprendido, realmente, sí se necesita aplicar, porque es totalmente diferente estar trabajando y estar aprendiendo algo, porque son cosas totalmente diferentes, pero cuando las conoces las dos, puedes trabajar de una manera mejor, porque ya tienes un aprendizaje nato, y, pues, si eres bueno en lo que haces, con lo que sabes, entonces, puedes llegar muy lejos, ¿no? Ahí en el restaurante, ¿qué es lo que tú haces? ¿En qué te especializas? Yo me especializo en comida mexicana, yo soy el líder ahí de la cocina, y, pues, tengo una responsabilidad, y acudí aquí para aprender más, porque ya que tú eres la persona líder, tienes que enseñarle a otras personas también, y, pues, me está sirviendo mucho, la verdad, estar acudiendo aquí. ¿Cuál sería uno de los consejos que más recuerdas del chef Jorge? Eh, cocinar como si supieras. Daniel, pues, platícanos acerca aquí también de tu experiencia, y, pues, obviamente, tú vienes de Santa Rosalía, te desplazas hasta acá, hasta La Paz, ¿por qué decidiste hacer ese sacrificio? Este, bueno, yo decidí este sacrificio porque, desde chico me gustaba la gastronomía, me ha gustado mucho la cocina, al llegar a este lugar, pues, fue fantástico, porque aquí es donde me he superado, donde he aprendido lo que hasta ahorita, lo que he llevado, y, pues, llegué por forma, por información, por parte de, de las vías del internet. ¿Tú ya tienes experiencia trabajando en algún restaurante, en alguna empresa? Pues, tengo, eh, desde los, de los ocho años, nueve años, con mis papás en un restaurante de pollos asados, y, pues, donde me, me ha llevado la, lo de la cocina todo el tiempo. En, en esta ocasión, en este periodo que tú tienes aquí, que llevas un año, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Y, ¿qué, por ejemplo, te gustaría a ti realizar en cuestión de platillos, perfeccionarlos, crear nuevos? Pues, yo, lo que he llevado aquí, en lo que es el tiempo, pues, me ha gustado mucho lo que es la repostería también, lo que es la comida mexicana, y, sobre todo, carne, pues, lo que es carnes y mariscos. Y, pues, una meta todo el tiempo de que hay aquí, me, me hice la idea de hacer una meta para, para hacer un restaurante sobre un buffet mexicano. Ok, Chévez, pues, platíquenos, primeramente, ¿cuándo inició lo que fue el Instituto Californiano de Gastronomía y Hotelería aquí en La Paz? Sí, el 19 de septiembre, vamos a cumplir cuatro años, que iniciamos con este proyecto de una escuela de gastronomía aquí en La Paz, con el propósito de, a través de la gastronomía, apoyar a los jóvenes, a los adultos, y a los niños, y a las empresas, en la capacitación para brindar un mejor servicio, con el propósito de que los egresados puedan incorporarse a cualquier empresa gastronómica, o también, en lo que nos hemos enfocado más con este proyecto, es el autoempleo. Entre lo que usted ofrece para los alumnos, ¿cómo es el plan de estudios en concreto? ¿Qué usted le ofrece a ellos, que algunos estudiantes que obviamente son jóvenes y quieren aprender, otros que ya saben y quieren perfeccionarlo? Sí, tenemos varias opciones, tenemos el curso de cocinero profesional, es un curso de seis meses, de 360 horas, que son teóricas, prácticas, visitas, conferencias, y prácticas en las empresas, en el cual ellos puedan aprender y desarrollar y aplicar los conocimientos adquiridos. Contamos con una planta de maestros, de chefs, de diferentes especialidades, que están apoyando este proyecto. Necesitamos mejorar el servicio en las cocinas, necesitamos que nuestra juventud se prepare. La gastronomía a corto plazo, ellos pueden trabajar o autoemplearse. Los cursos que tenemos, el de cocina profesional, tenemos también panadería, tenemos sushi, tenemos cocina para niños, tenemos repostería, cocina saludable, y tenemos talleres, talleres de cocina mexicana, talleres de molde, cocina sinaloense, cocina yucateca, para darle a la población diferentes opciones de prepararse. Pero nuestros cursos, más que nada, son para fomentar el autoempleo. Y también apoyar, hay un sector de jóvenes que son rechazados por la misma sociedad o por las mismas instituciones educativas, porque no pasaron la cuestión económica. Hay un grupo de jóvenes muy amplio que usan pelo largo, que usan tatuajes, que usan extensiones, y esos jóvenes son rechazados por todas las escuelas y por toda la sociedad. El Instituto de Gastronomía tiene esa opción para ellos, que los apoya, que ellos, a pesar del gusto que tienen, se pueden preparar, y pueden ser bastante, muy buenos cocineros, ¿verdad? Pero hay que darles la opción. Tenemos niños, tenemos jóvenes con capacidades diferentes, también hay que apoyarlos. Y hay adultos mayores también, ¿verdad? Que después de que ellos se jubilaron, no hay que, no tienen otra que hacer. A través de la cocina puede ser una terapia para ellos, y poner su negocio. Ya tenemos algunos adultos mayores que estudiaron aquí, y tienen, ya pusieron su propio, como dicen ellos, su changarro, su puesto, y es muy a gusto. Estamos a sus órdenes en Isabela Católica, 910, y Navarro, Colonia Centro, Altos de Trinera Blanco y Negro, y también serán atendidos por la subdirectora, la licenciada Eva María Urias Mesa, que es la que con mucho gusto los atenderemos. Sí, buenas tardes, pues estamos para servirles aquí en el Instituto de Gastronomía, los diplomados y cursos intensivos todo el año, las inscripciones están abiertas, las edades de nuestros alumnos son de 6 años en adelante, y pues nos daría mucho gusto atender a la población de Baja California Sur. Y también, esto es aquí en La Paz, también en Cabo Saluca, tenemos otra sucursal, otra ascensión, atendida por el chef Ignacio Jiménez Franco, y está en Agua Escondida, entre San Javier y San Antonio, Colonia Puesta del Sol. Ahí también el chef Ignacio Jiménez da los mismos cursos, tenemos cursos de cocina profesional, pastelería, sushi, cocina saludable, tenemos los diplomados en gastronomía y acreditación para chef. El teléfono de aquí de La Paz son 612-34-85384, que es mi celular, y el de la escuela es 14-626-46. Estamos a sus órdenes, los esperamos, estamos de 9 a 12, de 9 a 1 y de 5 a 8, de 1 a sala. Gracias por ver el video.